Desde Barcelona al Mundo La Radio.Live Muy bien, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a una nueva emisión en vivo y en directo desde Barcelona al Mundo de La Radio.Live www.laradio.live Transmitiéndoles a través de esa simple sintonía, simple página web en nuestro canal de Facebook. Nos pueden buscar, darle like, hacer lo que quieran. Luego todos estos videos son subidos también a nuestro canal de YouTube. Como así también los audios a nuestro canal de SoundCloud. Síganos que trataremos de no defraudarlos. El honor y el placer de presentarles hoy a otro amigo y hermano latinoamericano. Como decimos siempre aquí en la radio. Mar Moody, bienvenido. Gracias por estar. Gracias también y saludo a todos los amigos de Passport Experience en México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A todos los amigos de Passport Experience. Pues aquí andamos visitando a más latinoamericanos. Muy bien, hablábamos recién un poco detrás de cámara de la escena local justamente lo que construyeron, que vienen construyendo ya hace un par de años, seis años cumplieron en México. ¿Y cómo se encuentra la escena local literalmente y no también la marca en aquel país latinoamericano? Bueno, pues apenas tuvimos el sexto aniversario. Llevamos seis años trabajando. Yo me incorporé hace tres años con uno de los fundadores. Pero por el momento somos como escena local, como marca, somos un nicho de DJs, de artistas. No solamente le damos preferencia a artistas que tienen tiempo en el medio, sino artistas que han estado a base de esfuerzo, tocando puertas, pues les damos oportunidad. Entonces tenemos un nicho más o menos de 15 DJs con los cuales trabajamos. Buscamos obviamente que toquen lo más seguido que se pueda. Y aparte de eso, pues bueno, hacemos fiestas en las cuales hemos tenido artistas muy grandes. Así que también estamos involucrados en lo que tiene que ver con la creación de eventos en la Ciudad de México y dentro de la República también. Bien, muy bien. Ahora que se viene una mañana en una Tacos y Tequilas, ¿en dónde? Tacos y Tequilas en el Foro Nahual. Va a ser la de mañana. Los que puedan ir, que están en México, acérquense. Va a ser un fiestón. Va a ser obviamente parte de nuestros artistas que van a estar incluidos. Muchos de ellos, en su mayoría sellados por buenas disqueras también. Son productores, aparte de que tocan. Y bueno, va a estar muy bueno. Bueno, muy bien. Dejemos que la música fluya. Mar Moody en la Radio.Live. Después seguimos charlando que proyectos hay un montón. Se van mañana para Bilbao. La próxima semana estarán disfrutando del ADE. Y también haciendo por ahí muchas reuniones para ver si traemos un poco de Tacos, Tequila, Mezcal y todo para este lado. Es correcto. Si vamos mañana a Azul, vamos a estar ahí. Y la próxima semana en ADE. Muy bien, gente. Disfruten de la música y de la buena en la Radio.Live. Desde Barcelona al mundo. Recuerden que en la Radio somos nosotros. En la dirección técnica, el mismísimo Lucas Borbosa. México, bienvenidos. Somos todo oídos. Estás escuchando la radio. Estás escuchando la radio. Estás escuchando la radio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Qué hacemos, Marmudi? Muchísimas gracias. Gracias por tu música, por tantos sonidos, por levantarnos la tarde. Muchísimas gracias y bienvenido una vez más. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que les haya gustado. Bien. Comentábamos antes, justamente cuando empezábamos, de Escena Local, la marca tan potente que tienen en México, en el cual 15 artistas son promovidos y trabajan también en todas las fiestas que ustedes organizan. Una de las cuales muy importante es Taco y Tequila. Esa me encantó. Ya quiero conocerla. En la que escenográficamente todo el concepto está muy bien, papeles picados, muy al estilo mexicano. Contanos un poco de eso, Taco y Tequila. Sí, pues, como sabes, nos dedicamos a hacer fiestas, pero queríamos crear un concepto. Algo que fuera muy nuestro, algo muy mexicano. Bien más mexicano que los tacos y el tequila. Y ha funcionado tanto que, bueno, la fiesta se ha realizado en Colombia, en Costa Rica, en lo que es México. Hemos estado yo creo que en unas ocho o nueve ciudades. Pues la temática es algo feliz, tal como los mexicanos, ¿no? Y, pues, regularmente dentro del evento lo que hacemos es regalar algunos shots de tequila. Hacer, pues, hacer que la temática de la fiesta sea esa, ¿no? Que sea alegre, que sea muy mexicano. Como tú dices, papel picado. Vamos a decir que una simulación en pequeño de lo que en su momento es, ahorita, es el rock, ¿no? Estamos en eso. Bien, versión latinoamericana, me gusta. Mar Moody, que tenés un lanzamiento dentro de poco. Sí, tengo un lanzamiento el 22 de este mes, por un sello del colombiano Harvey Valencia. Se llama Harvey Val, el label, y el EP se llama Raspitch. Tiene dos tracks, son dos originales, uno se llama Oreos y el otro se llama Raspitch. El 22 en exclusiva por Beatport. Ok, gente, busquen Beatport, busquen Mar Moody y busquen A Escena Local en México, que todas las novedades de la música electrónica más underground y más contemporánea también la tienen estos señores. Quédense ahí que ya llega Taco con CK a la radio.live en vivo y en directo desde Barcelona al mundo. Recuerden que la radio somos nosotros y besos a todos los amigos de Passport Experience allí por nuestra queridísima Latinoamérica. A todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En los controles, el mismísimo Lucas Barbosa. Chao. Desde Barcelona al mundo. La radio punto live. Constlear. La radio de la radio. Subtitulado por David Quirat. Gracias por ver el video